Contribuir y garantizar en forma óptima el acceso al agua potable a un total de 761 viviendas, con un poco más de 3.400 habitantes que residen en comunidades rurales y urbanas, es como se construye alternativas sostenibles en Quesalguaque, Nicaragua. La construcción de alternativas sostenibles y limpias para el medio ambiente contribuye también con la instalación de un sistema de energía fotovoltaica o paneles solares e inyección a la red convencional para bombeo del agua en las comunidades de Paso Benito y Los Remedios. Y ahí ahora tenemos agua, un gran beneficio para toda la comunidad, los repartos. Más sana que la que teníamos, porque es verdad que teníamos los pozos, pero los pozos en este tiempo se les metían todos esos ronroncitos que salen del maní y el agua se ponía de onda y entonces uno tenía que andar buscando agua. Es un proyecto que va a beneficiar a toda la familia de Paso Benito y Los Remedios. Se logró obtener este sistema solar fotovoltaico en el cual se le va a reducir el consumo. El CAC va a poder volverse un sistema autosostenible. Este esfuerzo y aporte fundamental de la Diputación Provincial de Zaragoza, la Alcaldía Municipal, el hermanamiento de Brooklyn y la Fundación Ecología y Desarrollo tiene como objetivo fortalecer las capacidades comunitarias.